en este momento porque estoy aquí muy bien acompañada con el señor ministro de cultura gracias por esperarnos porque esto del vidrio ha traído mucha opinión dice Andrea tenemos que como consumidores que crear la demanda por vidrio nuevamente dejemos de pensar solo en nuestra comodidad de cinco minutos totalmente cierto don Manuel gracias por estar aquí bien muy bien acompañado por el gerente general del banco popular don Gerardo eh porque también hay que aplaudir el banco popular que apoyara esta esta campaña estas cosas no son fáciles y cuestan plata yo pienso que no deberían costar vea que le digo y aunque me diga la la industria eh que 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 hay que cobrar yo diría que no deberíamos cobrar por estas cosas pero en fin así es son las cosas campaña de valores ¿Por qué don Manuel Obregón? Bueno porque son más necesarios que nunca creemos en en este momento de nuestro país y además porque tenemos una coyuntura eh muy especial ¿Verdad? Desde el Ministerio de Cultura y Juventud y es esta alianza con el Banco Popular que también coincide con nosotros en que estos valores de creer eh crear y crecer son los que tenemos que posicionar en este momento para lograr un modelo de desarrollo diferente Amelia un modelo de desarrollo eh a través de la cultura a través del comportamiento nuestro como personas como seres humanos como costarricenses y en un momento que también tenemos una una crisis de estos mismos valores por lo tanto para nuestra eh digamos estrategia de acción es el campo prioritario es generar cambios a través de las personas ¿Verdad? Eh invertir en la gente, invertir en la en la cultura y esta es la mejor forma de posicionar estos valores que son tan necesarios. Don Gerardo Porras, gerente del Banco Popular, eh una iniciativa interesante y un compromiso también del banco con estos valores. Sí, sí, en realidad el banco, como un banco diferente que somos, creemos que además de de prestar dinero y de y de poner a disposición nuestras cuentas para que la gente ahorre, creemos también que tenemos un compromiso con el país y coincidimos con el ministro, con el señor ministro y el ministerio, primero en que este país necesita mensajes positivos, realmente sabemos que como cualquier país tenemos problemas y bueno, usted es una de las testigos aquí en su programa, pero bueno, todos los países los tienen y nosotros no podemos quedarnos únicamente lamentándonos de las cosas que que nos suceden, tenemos que hacer que las cosas cambien y nosotros creemos como banco que tenemos que dar una señal positiva a todo a toda la población de que somos capaces de salir adelante, de que somos capaces con nuestro trabajo, con nuestra creatividad, con nuestros valores, de llegar a ser un país, el país que nosotros queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, y bueno, aquí coincidimos, en realidad esto no es este, digamos, un tema del momento, ya como el ministerio tenemos la alianza en programas como Enamórate de tu ciudad, que ha venido a abrir un espacio para la cultura y para la gente, y entonces por eso nos decidimos a que íbamos a apoyar definitivamente este este programa y bueno, yo quiero públicamente también felicitar al señor ministro que ha sido el creador de esta idea y y bueno pues que va a seguir contando con el apoyo del banco siempre que que sea para 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 bienestar y beneficio de las de las familias costarricenses. Bueno, eso ya es mucho. A ver, creer, yo lo había apuntado y ya no lo tengo, pero ya yo vi la campaña muy hermosa. A ver, los tres son creer, crecer y y crear, creer, crecer y crear. Nada de 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 cómo se llama eligieron algo muy lindo, que son esas palabras, esos verbos que estimulan algo positivo, sin decirte si sos bueno, si sos malo, si sos chiquitillo, si sos feo, no, es universal. Si yo quisiera dar el crédito al creador de esta frase que es don Arnoldo Herrera, el fundador del Castella, él impulsó en una generación, en varias generaciones, verdad, de artistas y de ciudadanos que ahora pues están generando cambios en el país también, este espíritu, es una, es el lema del Castella, está en el, en el, en el himno. Y dicen que es el eslogan del colegio, me están poniendo esto, creer, crear y crecer, es el eslogan del colegio diurno del limón, de mi colegio, desde su creación, dice Lemos. Qué bonito también. Ha estado en presente, por supuesto, en varias filosofías, pero básicamente tiene que ver con una fe compartida, Melia, una fe compartida de país, o sea, creer en algo, verdad, creer en lo que, en lo que somos, creer en nosotros, creer en esta identidad que significa ser costarricense, a veces que para algunos puede ser un poco confusa, pero es importante posicionar esto y son mensajes sencillos, verdad, pero que a veces se nos olvidan. ¿Por qué perdemos la confianza en, en, en nuestro país, en nuestra juventud y en nosotros mismos? Entonces el cambio tiene que venir desde ahí, desde adentro, esta fe compartida. Luego, crear, verdad, pensar diferente, tener la capacidad de adaptarse a tiempos difíciles, tiempos en todo caso con una gran velocidad, verdad, que a veces no medimos eso también, los jóvenes viven en una gran crisis, un gran estrés, pero hay que buscar soluciones creativas, no podemos quedarnos en las soluciones viejas. Esto también tiene que ver con esta creatividad, con el banco también tenemos esta alianza en empresas creativas, verdad, fortalecer, verdad, el emprendedurismo, que la gente inicie proyectos con confianza, verdad, en generar confianza en el país, y luego crecer como país, verdad, el, el, el crecimiento ya, ya nos, ya no da para más de, digamos, como hemos visto las crisis internacionales, financieras, y tenemos que crecer con un modelo propio basado en nuestras propias tradiciones, que son una, una cultura de paz, una cultura, verdad, también, que, que respeta el ambiente, como hablaban ahora Luis Diego Marín, en el, en, en este mismo programa, y por último, una cultura de identidad, de ser orgullosos de lo que somos como país, verdad. Y aquí somos orgullosos de lo que somos en el momento, pero a veces después se nos olvida. Eh, que, que, que bien estas, estas uniones entre una empresa poderosa como el Banco Popular y el Ministerio de Cultura, para poder fomentar culturas nuevas, verdad, porque si no hay insistencia en estas cosas, después se olvidan, verdad, como el Jacinto Basurilla, que lo vinieron a, 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 a retomar ahora, cuando, cuando, en su momento, que lo reciclaron, cuando, en su momento fue tan exitoso realmente. Yo creo que en esto, como le digo, el compromiso del Banco es que seamos consistentes y persistentes en esto, la campaña tiene una, un periodo de duración X, pero estoy seguro que, que por, por lo que transmite, por un lado, creo que está muy bien lograda también técnicamente y artísticamente, y creo que a la gente le va a gustar, a la gente le va a gustar el mensaje, la gente quiere escuchar, la gente quiere escuchar cosas positivas, y, y definitivamente, eh, creo que va a ser de mucha aceptación, nosotros esperamos que realmente esto, eh, cale profundo, verdad, y sobre todo, ahora, como decía el señor ministro, eh, si nosotros creemos en, en lo que nosotros hacemos, definitivamente podemos, podemos llegar a muchas cosas, ahora, tal vez, es, es un tema que no es del, no es del momento, pero sí es de actualidad, ve usted con el tema, del, del premio nacional de deporte, cuántos campeones mundiales tenemos, que se, que se lo han creído, y ha sido el principio de eso, ¿verdad? Y, y que andan por ahí, y hoy hay nuevas figuras, ¿verdad? Este, que, que están descoyando a nivel mundial, no solamente en el deporte, ¿verdad? Tenemos gente en laboratorios científicos por todo el mundo, tenemos gente, eh, de las artes, ¿verdad? También por todo el mundo, que se la creyeron, el tema es que para poder creerse la tienen que ir a otro país, y nosotros creemos que, que aquí, aquí lo podemos, aquí lo podemos hacer, y entonces, eso es, eso es, eso es parte del mensaje, eso es, eso es para mí lo fundamental, o sea, que no hay que ir a otro país, que en Costa Rica te van, no te van a dar el piso, que Costa Rica te van a apoyar y te van a dar el lugar que mereces, porque están todas las oportunidades, poneme creer, en Costa Rica estamos volviendo a creer, porque creer es confiar en nosotros, es tener fe en nuestra capacidad de salir adelante, en nuestro talento, en nuestra vocación de paz, de trabajo, creer es levantar la vista y vislumbrar un futuro de grandeza, pero siendo nosotros mismos, llevando nuestra autenticidad y nuestros valores costarricenses, siempre en alto, creer es parte de nuestra identidad, un mensaje del Ministerio de Cultura y Juventud y el Banco Popular. Bueno, esta, esta primera parte va a estar, estos 20 días, la campaña empieza con, con creer, verdad, que es el, como hablábamos, el tema de confianza en nosotros mismos, verdad, creer en, en, en lo que somos, y a veces el, el país se presta, y es lo que, lo que se ve en la campaña también, una gran gama de, de culturas, Costa Rica, somos una, una tierra, verdad, de, de migraciones históricas enormes, de muchísimos años, de gente que viene buscando una, una vida mejor, y hay que ser realistas con esta posición que soy, aceptarnos como somos, verdad, saber también de dónde venimos, verdad, saber lo que somos y saber qué es lo que queremos ser, verdad, creo que esa, esas son los tres puntos claves que trata de posicionar esta primera etapa, o sea, creer básicamente es generar confianza en, en nosotros mismos y en nosotros como proyecto de, de país, verdad. Ser consecuentes, porque qué bonito es cuando dicen, no, mira, esa persona siempre ha estado seguida, dicen los chiquillos, en eso, y en eso, y ha trabajado, y sea, y en eso no es en una causa, porque generalmente la persona que crece, se termina identificando como una causa, que crece como persona, verdad, que necesitamos, pero, pero qué bonito es poder ser consecuentes y poder sostener esta campaña. Sí, sí, claro, no, y doña Amelia, también, como le decía, nosotros compartimos muchísimo este tema de los valores, y, y qué bonito que es cuando definitivamente una institución como el banco apoya algo en, en, en lo que se identifica, si usted ve realmente, es la forma en como yo, por lo menos, estoy viendo al Banco Popular hoy, verdad, un banco. Me gustó lo de la sala de lactancia, me encantó. Claro, es un banco que, 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 que se la, que se la ha creído, es un banco que, que creyó que podía ser, que podía crear y que podría innovar, un banco que creyó que podía crecer, y hoy, a Dios, gracias, pues tenemos un banco popular muy, muy fuerte, y yo creo que es eso, todo, todo inicia cuando usted cree que las cosas pueden, pueden hacerse, y, y usted nos ha dado el, el favor de, de cubrir algunas de las cosas nuevas, verdad, que hemos venido creando, entonces realmente nos sentimos muy confortables con esto porque no es un tema meramente publicitario, realmente lo vivimos todos los días, y bueno, ahí vamos a, vamos a, a tratar de alargarlo hasta donde sea posible, verdad. Un banco popular y un ministerio popular también, verdad, en el sentido de que realmente es democrático, verdad, y busca un acceso, verdad, como tal a la cultura, que también es un elemento, verdad, importante, esta campaña, verdad, es una alianza estratégica para, para posicionar un tema que es un derecho, verdad, la cultura es un derecho, el conocer la identidad propia es un derecho, no podemos ir para ningún lado mientras no sabemos, sepamos que somos, verdad, que somos como, como país, y el tema de la identidad a veces es muy fácil, verdad, decirlo, pasa como una palabra ligera, pero tiene un gran significado, verdad, es lo que nos identifica y nos hace diferentes, verdad, a otras, a otras culturas, pero además nos hace fuertes a la hora de recibir la influencia de otras culturas que vienen de fuera, somos un país pequeño, pero con una gran tradición, con una serie de marcas, de verdad, como se puede hablar, de marca país, que nos hace sentirnos orgullosos de haber nacido en este entorno, verdad. Y usted también es producto del creer, crear y crecer, el otro día cuando hablábamos sobre sus decisiones de vida, usted también creyó en eso, se creyó en usted, comenzó a crear, nos ha regalado cosas muy innovadoras como artista nacional y ha crecido también. Claro, tener una fe, verdad, a pesar de las inclemencias, como se puede decir en el tiempo, o de las sugerencias, exactamente, en el caso mío, verdad, que era cualquier artista se va a morir de hambre, verdad, que se dedique a eso y la verdad es que ha cambiado mucho el país en estos últimos años y ya hay profesiones, verdad, muy dignas dentro del campo artístico, así que ese puede ser un ejemplo. Sí, sí, todos, todos, las personas que llegan alto es porque precisamente creen en ellos, crean, la gente acepta su creación, también es importante, digo, por favor, Costa Rica, yo quiero cerrar, ya se nos acaba el tiempo, diciéndole que no le bajen el piso a los ticos y a las ticas, que cuando tengamos a alguien diferente que crea que quiere hacer algo, apoyémoslo, es la historia de los niños y niñas en los colegios, en las escuelas, en las universidades, tal se está yendo por allá, qué carajo más creído, qué muchachilla maluca, y entonces ya termina la cosa y resulta que se van a Estados Unidos o a otros países y terminan estando al frente inclusive de empresas importantísimas o de programas importantísimos o en organizaciones no gubernamentales importantísimas, eso es algo feo que tenemos los ticos que ojalá logremos cuando digamos esta campaña, logremos pensar en eso e ir cambiando. Muchas gracias, Amelia, y también por el apoyo de verdad a la cultura, igual que el Banco Popular, quisiera, con todas las personas que trabajan, que creen en este modelo, verdad, de desarrollo a través de la cultura, los países que han logrado soportar la crisis mundial son los que tienen, verdad, una gran apuesta por la cultura y creo que Costa Rica no es la excepción, aquí ha habido una inversión histórica, verdad, por una, por invertir también en el ser humano por encima de todo y gracias a eso hemos resistido muchos embates, verdad, así que hay que seguir por esa vía. Y si este alguien lo critica, usted diga, nosotros creemos en esa muerte. Así es. Porque aquí todo el mundo critica. Sí, probablemente, pero no, yo estoy seguro y más bien le agradezco a Amelia que nos ha llevado este espacio y decirle pues a todo el pueblo costarricense que este es, si se quiere un regalo del banco, del ministerio, de un aire de esperanza, de mensaje positivo y que esperamos que lo acojan realmente como lo que queremos y que esto lo transmitan, lo comenten y que nos pongamos positivos para hacer de este país cada día un mejor país. El ejército de creer, crear y crecer. Adelante, todos juntos y nos llevamos de frente a todo el que no quiere unirse a nosotros. De eso se trata, de hacer cosas buenas por este país. Gracias Manuel, gracias Gerardo y gracias a ustedes por estar con nosotros.